Vamos a empezar aquí con un poco de gastronomía esta noche. Señora, ¿qué está vendiendo? Gorditas, cenata, tostaditas, dulce. ¿Y cómo le ha ido hoy? Muy tranquilo. Tranquilo. Alícese, porque en cuanto termine, agárrese. Va a tener una fila hasta allá. Sí, hasta allá. Bueno, que no va a ir. Buenas noches. Ok, ya estamos aquí en la Plaza de la Herbabuena. Vamos a empezar la noche. Que se escucha la banda que está tronando. Estamos muy, muy alegres. Y hay bastante gente, muchísima gente. ¿Qué estamos dejando aquí de hoy? Fiesta de los migrantes. ¿Y cómo te lo están pasando? Bien, gracias, amigo. Hola, que me gusta lo que has ido. A todos, a todos, a todos. Saludito a toda la gente de aquí de La Hierbabuena. Juan, dale like, dale like. No te les olvides. ¿Ya sigo de él? ¿Cómo de él? Bien. Te va a hacer una pregunta. Si no la contestas bien, la muertes a un chile. No, 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 no. No, 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 no. Es lo que les gusta. ¿Dónde la herbabuena? La herbabuena. ¿Qué están celebrando? La fiesta del 20 de julio. ¿Qué es el palo en cebao o no? Era, era. ¿Qué se hace el palo en cebao? Le sube un palo lleno de grasa a tratar de agarrar el premio. ¿Dónde el palo en cebao no está? La pregunta es, ¿tú eres de la hierbabuena? No. ¿Dónde eres? A ver, ya deberías de saber. ¿No? Te invito a una cerveza y a ti. A ver. De YouTube. ¿De dónde? YouTube. ¿Desde dónde estoy? ¿Estás listo? No. ¿De Michoacán? ¿De Michoacán? ¿De Morelia? No. ¿No? ¿La moda? No. ¡Mira, mira, mira! Honestamente, yo me sé que eres de los indios. ¿De veras? ¿De Merez? No somos de los indios hermanos. ¿De Merez? Los indios. ¡Wow! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡A ver, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Está aquí arriba en una llorabana starting off. En cuanto al darse. ¿Cuánto tiempo? Sí, mire. ¡En los 4 minutos! 5 minutos. Te estoy cerca de 20 minutos. ¡Erará la llorabana! ¡Es la gran estrema! ¡En la alargación! ¡Séduo lo hagas! Sí, sí. ¡Se ha visto una hora para prepararte! ¡Te practicamos! ¡Te practicamos! ¡Te practicamos! ¡Te practicamos! ¡Qué tanto! ¿Cómo te practicamos? ¿Te practicamos una hora. ¡Hefa un poco! ¡Te practicamos una hora que más! Para cantar y para correr, no hay para recordarse, cuando ando por allá lejos, y dice, ¡Ven! 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 A ver qué tantos saben de la Historia de la Yerbabuena! ¡No! ¡Pues! ¡Toma! Había dos familias aquí que llamaban la cara! No, la Yerbabuena, era la cara. ¿Cómo te llevaste? No, una hora. Una hora? No. Más o menos. Como dos horas. Y cuando haces una cita con el novio? También haces una hora. También dos horas. O más. O más. A veces me he hecho una cita en medio. Sí? Ok, so basically, you don't put more detail whenever you do your boyfriend? Yeah, we do, but sometimes we take longer. It depends what we're doing, if we're going out having dinner, then me pongo a regalas. If we're gonna watch a movie or something, then... Si vamos a hacer carne asada, vamos a cenar a cenar. ¿Prepender? Ahhhhh! Oh! I tripped in an umbrella. Me trompezó en un paraguas. ¿Está bien? Yeah, esta no es la fiesta de... Esta es la fiesta de los paraguas, ya. Este meme es el de los videos, ¿verdad? Yeah! Juhuuu! Saludos! Los pregunto para él. Hola! Saludos! Saludos! Saludos para todos los de la yerba! Porque se la están perdiendo todos los de la yerba! Chunk! 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 Chunk ¿Tienes un poco de gente que no conoces? ¡Es todo bien! ¡Fala! ¿Dale? 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 Sí, sí, bailo, pero tengo novia, pero no estoy aquí. Ok, ok. Alright, he's being an angel. He's taking care of business. ¿Está bien o está bien? ¡Está bien! ¿Por qué es una cosa que te odias sobre tu abuelo? Uh... ¿Estás a veces? ¿Estás muy messy a veces? ¿Y qué es una cosa que te odias sobre? Uh, be very attentive. That's a good boyfriend. ¡Hey! ¡Hey! A ver... ¿Soltera o tu novio? ¡Soltera! ¿Qué es algo que buscas en un hombre? Uh... Uh... ¿Es que así es? ¡No! ¡Eso ya se sabe! ¡Todos los hombres somos tienen! ¿Algo físico que te encanta de un hombre? ¿Un petito? ¿Para mí es amor? ¿Qué color tiene que ser? No, cosas... No, no se puede asignarlas, solo a pocos. Ok. Oye, te voy a presentar a una muchacha que quiere bailar. Ok. ¿Sí? Vamos pues. ¿Cómo ustedes sos? Yo quiero ser también. ¡Chicos! ¡My just ma quan! ¡Oh pute! ¡Yessica! ¡ Petersiquiaag accidenta! ¡Ven aquí, chica! ¡Ven aquí! Él es Ramiro. Él es Ramiro. Ramiro no habla ingles. Él quiere bailar tambien. Ok. ¿Me van a empezar del grupo? ¿Si van a bailar o no? A ver, ¿qué están sus ojos? No sé cómo decir hola, no sé cómo hablar con ellos, así que solo dices hola y dices hola de ahí. Bien, aquí viene el desafío. Bien. Vamos a encontrar una chica ahora mismo. Sí, gracias. Ahora vamos a encontrar una chica ahora. ¿La chica? ¡Sí! ¡Sí! Saludos a todos los que no pudieron venir aquí a La Pachanga, a La Pachanga, a la fiesta que se hace el 20 de julio. Pero, ¿sabes? Saludos a todos. Un fuerte abrazo para todos y a este camarada que lo conocí. He visto los videos de él. Es una chingonería y una chulada. ¿Qué piensas de la chica? Cuando el hombre busca las flores, porque me encanta cargar las flores de la noche. No te gusta las flores. No, no me gusta cuando el hombre busca las flores. ¿Y qué piensas de tu vida? Solo danza, solo danza. No quiero cargar las flores mientras estás danza. Ok. Esta pareja se mira muy enamorada y más con estas canciones que están ahorita. Dime, a ver 35 años Ella me convirtió A mi Pero, usted tiene 15 años Es obvio Después de 35 años Aquí estamos Gracias Estamos en el camino ¿Por qué vas a comer? Vamos a comprar tacos ¿Qué vas a comer? Cajas ¿Está bien? A ver Esos tacos de agobada Allá, sería riquísimo ¡Mira, la terapia! Émilie! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Eh! 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 ¿Qué te gusta de la fiesta? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta de la fiesta? Pero, ¿a qué te debe? ¿Qué tiene el cielo? ¿Qué está parando ¿Qué te gusta de la fiesta? ¿Qué te gusta de la fiesta? ¿En qué sentido de que te gusta? ¿De que te gusta de la fiesta? ¡Cuales bailes! ¡Cupo de la fiesta! ¡Cupo de la fiesta! ¿Está bien? ¿Y ahorita por qué no están bailando? ¿Por qué no me salgas a mi marido? Marido, ven acá. ¿Por qué no la suena bailar? ¿Y es? ¿Por qué no la suena bailar? ¿No le gusta romántica? ¡Salud! ¡Salud! ¡Preciosa! Porque mi hermana, mi hermana y mi hermana, yo soy un periodo. Porque el paisaje de Michoacán es una hermosura, es el paraíso. De veras, se los digo, soy de Sinaloa, Michoacán. Chin, chin que sí, compadre, se los juro. Me encanta puré, pero me encanta la hierbabuena, me encanta plaza sal, me encanta convivirla y pistear con todos ustedes. Como debe ser, compadre. ¡Ah, señor! Mientras se quema el castillo, Carlos. Algo tropicalito para que bailen, para que gocen de este bonito castillo. Algo... En el nord del mundo para que se preasparen. Suba la hierbabuena. ¡Uh! ¡Ah, mira! Est jointa, Dios. ¡Buen ¡Gracias! 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 ¡Hola bien! ¡Hola! ¡¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo están todos ustedes? Baby Flaco Malcón, don el ruiz 2.1 para todos ustedes ¡Con Juan Antonio Vlog! Recuerden suscribirse No se nos olviden dar like a cualquier video Que se va a este muchacho Aquí hoy 20 de julio En la feria Dar a mi hermano Claro que si Buenas noches amigos Pásenla super aquí Como el amigo que está de lado Super bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo. No te hagas eso. No me da así. ¡Adiós! ¡Up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.